Gracias. La reforma fiscal 2014 generó más daños en el mercado. La formalidad de las empresas es una tarea penitenciaria. La proveeduría maquiladora sigue siendo el gran tendiente mexicano. La transparencia gubernamental continúa haciéndose a los exámenes mexicanos. Las leyes antilavados. Solo Negocios Radio, las mejores entrevistas y análisis para lograr una toma de decisiones adecuada. Contáctenos. Correo electrónico. Correo arroba solonegocios.mx Página de internet. www.solonegocios.mx Facebook. www.facebook.com diagonal solonegocios.mx Twitter. Arroba solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solo negocios. Buenas tardes, ya estamos al aire, como cada lunes. Ahora lunes 9 de agosto del 2021. Estamos transmitiendo desde el 1300 AM Radio Mexicana. Y seguimos transmitiendo a través de las páginas de Solo Negocios Radio y de Conafi simultáneamente en las redes sociales. Mi nombre es Guillermo Soria y es un gusto, como cada lunes, estar con ustedes platicando de algunos temas, algunos tips, algunas ideas que les pueden ayudar para que su negocio funcione mejor, para cumplir con este enramado de leyes y de regulaciones que todos los empresarios, micro, pequeños, grandes, gigantes, tienen que llevar a cabo. Y, pues, la idea de este programa, como cada lunes, es ayudarles en ese manejo, en esas, cumplir esas obligaciones. Hoy traemos algunos temas que quiero platicar con ustedes, algunos comentarios, inclusive, ya saben que el día de hoy, bueno, este fin de semana tuvimos la visita de nuestro presidente, que, pues, ya van, creo que nueve veces que visita el estado, yo creo que es el presidente que más ha visitado el estado de Chihuahua, no sé cuál sea el motivo, ¿verdad? Sí, 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 por cariño, por rebeldía o para qué, pero bueno, aquí, aquí estuvo, creo que el día de, este fin de semana inauguró las instalaciones de la Guardia Nacional, que él dijo que iba a mandar a los soldados a su casa, y, pues, bueno, pero no dijo a la casa de quién, ¿verdad? Porque, pues, en la, en las guarniciones no están, andan en las calles. Ojalá, de veras, esperemos que, que, que el hecho de que los soldados o la Guardia Nacional esté trabajando, pues, sirva para disminuir la violencia que se ha disparado en los últimos años aquí en la ciudad. Esperemos que no lleguemos a los niveles que tuvimos alguna vez, pero, pues, todo indica lo contrario. Entonces, pues, vamos a tener fe en estas acciones que se están tomando. Nos gustaría que, efectivamente, los soldados estuvieran en su casa, en su, en, en su casa, en, en sus cuarteles, como, como son, y no tuvieran que andar haciendo labores ni de, ni de policías, ni de agentes fiscales, porque ya sabemos que, que se decidió o se le quitó la administración, eh, de aduanas a la Secretaría de Hacienda y se le entregó a la Guardia Nacional. Esperemos también que el, la Guardia Nacional o el Ejército tenga la parte militar, tenga los conocimientos y las personas, eh, preparadas para estar en la, en la aduana, ¿no? Una cosa es estar viendo, revisando papeles que no sean, o encontrar contrabando, y otra cosa es encargarse al cien por ciento de la administración de las aduanas. Está muy raro eso, ¿verdad? Pero, pues, bueno, así, así funciona. Por ahí tuvimos el, el fin de semana mucho ruido, porque el, ayer domingo, me parece, se publicó en, en su, su Twitter, en sus redes sociales, el presidente, eh, desde una gasolinera de aquí de Juárez, de una estación de gasolina de aquí de Juárez, que los precios de la gasolina eran, estaban bajos, como él había prometido, sin embargo, yo creo que se le olvidó que, desde el noventa y uno, me parece, y yo creo que aquí Alejandro, que siempre nos escucha, no nos dejará mentir, porque él participó en desarrollo económico y demás en los estudios donde se solicitó la homologación con los precios de Estados Unidos. Algunos no entienden esta parte o por qué se, por qué se está haciendo. Sí, efectivamente, la gasolina en la frontera, sobre todo aquí en Ciudad Juárez, que fueron de los, de los que empezaron, es más barata que en el resto del país. Algunos dicen que es un privilegio que tenemos, sin embargo, es como todo, es una estrategia comercial que logró hacer la, la Onexpo y algunos organismos empresariales en aquel entonces, en donde se demostró que las empresas, que los ciudadanos que iban a poner gasolina a El Paso, pues no nada más ponían gasolina, ya hiciste la fila, ya estás en, del otro lado, vas a poner tus 20, 30, 40 dólares de gasolina, pues aprovechas y te pasas a Walmart, te pasas a, a, a Target, o compras ropa, o el mandado, alguna otra cosa, ya que estás en Estados Unidos, y se demostró que había una fuga de varios millones de dólares por los consumidores que con el pretexto de ir a poner gasolina en El Paso, porque estaba más barata, pues se hacían ese derrama. Pero aparte se demostró en ese estudio que, que lo que estaba perdiendo en impuestos, la federación por la gasolina, es como, a veces no entendemos, y a veces nuestros políticos no entienden esto, y tú que tienes un negocio, si me estás escuchando, yo creo que puedes entender lo que es el volumen, las ventas por volumen. Yo a lo mejor puedo vender más, es más, este, este, estaba platicando con mi hijo de eso, este fin de semana, donde puedes dar algo un poco más caro, pero vendes menos y ganas más, o lo puedes dar un poco más barato, pero vendes, este, más volumen, y a lo mejor tienes mayores ganancias. Entonces tienes que decidir en qué mercado quieres estar. Entonces aquí, por, como están los impuestos que se le aplican a la gasolina, que es el IEPS y el IVA, y los impuestos especiales, bueno, que se viene siendo el IEPS, el IEPS en la gasolina se divide en dos partes, uno es un porcentaje y uno es una cuota fija, entonces, entre más litros se vendan, se paga más esa cuota fija, y genera más impuestos. ¿Qué pasaba? Que cuando subía el precio de la gasolina, se dejaba de vender aquí en la frontera a gasolina, el volumen de gasolina era menor, por lo tanto, aunque fuera el precio de gasolina mayor, se recaudaban menos impuestos. Entonces la estrategia, inteligentemente, de la UNEXPO y de los organismos empresariales que la apoyaron, es vamos a bajar el precio de la gasolina, vas a recaudar más impuestos, aun cuando el precio de la gasolina es menor, pero aparte vamos a evitar una fuga de compradores al vecino país. Ahorita, pues sí, la frontera está cerrada y no se pueden ir, pero entonces, les decía yo, fíjense lo que hacen los líderes neoliberales, de bajar la gasolina para que la se consuma en el país y no se vayan a Estados Unidos y generar más comercio. Entonces, pues me llamó mucho la atención, y había mucha gente en las redes sociales que todavía agradecían al presidente por tener el precio de la gasolina baja, cuando se les olvidaba que esto viene desde el 91, me parece que fue la primera vez que se negoció esto. Sí hubo un momento en la administración del presidente anterior, Peña Nieto, en que quitó esta homologación, se disparó el precio de la gasolina en la frontera y vieron el resultado. Se dejó de vender gasolina de este lado de la frontera porque los precios subieron, dejó de recibir Pemex por concepto de impuestos, y es que tenemos que entender, el precio de la gasolina, la mitad más o menos es el costo de la gasolina y la otra mitad son impuestos. Entonces, si vendes menos litros, pues obviamente recibes menos impuestos. Entonces, pues fueron inteligentes en decir, vamos a homologarla con el precio de Estados Unidos. Además, recuerden que mucha gasolina, o casi toda la gasolina que se consume aquí en la ciudad, pues viene del paso Texas, de las refinerías que están aquí con nuestros vecinos, lo cual nos hace competitivos en ese sentido, porque también traer la gasolina de otros estados, porque aquí cerca hay una refinería del lado mexicano, pues también encarece el producto. Entonces, traerla del lado americano, obviamente, pues la verdad va a hacer que seamos más competitivos. Entonces, a lo que voy es que hay que tener, hay que ser inteligentes, porque muchas veces vemos las cosas y no las analizamos al 100% o creemos todo lo que nos platican. Yo siempre les he dicho, no me crean a mí, no crean lo que ven en las noticias al 100%, investiguen, analicen los datos y saquen sus propias conclusiones. Eso se los decía yo mucho a mis alumnos en la universidad, donde sobre todo un alumno universitario, una persona que tiene estudios, no puede dejar de ser analítico en la información que recibe. Entonces, me llamó mucho la atención, quería hacer este comentario, porque sí hubo mucha gente que inclusive agradecía, que el precio de la gasolina estuviera en esos niveles, cuando se les olvida que, pues oye, nosotros no, esto no es nuevo, tiene muchos años que en la frontera es eso. Nuestros amigos, nuestros parientes, nuestros que están en Chihuahua, sí dicen, ah, ¿por qué es injusto que la gasolina esté tan barata en Juárez? Pues sí, pero hay otros productos que por las distancias precisamente son más baratas en el interior del país que aquí en Ciudad Juárez. Eso hace que definitivamente, pues en unas cosas estamos muy lejos, dicen, dicen, y por ahí, ¿verdad? Tan cerca de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Pero yo no lo veo en ese sentido, yo lo veo que nosotros estamos en una zona, la frontera, este, que deberíamos de tener lo mejor de las dos partes. Pero así como a veces tenemos lo mejor de los dos países, también a veces tenemos lo peor de los dos países, ¿no? Entonces es una, es un negociar y tenemos que ser muy inteligentes para saber aprovechar lo mejor del lado mexicano, lo mejor del lado americano, les decía el otro día, estaba platicando con el presidente de Cana Sintra, que en un estudio que hay, se demuestra cómo en Ciudad Juárez nosotros tenemos en promedio el número de empleos del sector comercial es menor que al resto del país. ¿Qué me dice eso? Que el sector comercial en Ciudad Juárez tiene menos negocios, menos comercio que el resto del país, pero en el sector industrial, nuestros, el promedio de empleados es mayor que el resto del país. Entonces eso habla de que Ciudad Juárez es una ciudad que genera empleos o que el sector que genera empleos es el industrial y lo sabemos por la maquiladora. No somos turísticos, no tenemos mucho comercio, entonces la maquiladora. Y en cambio, en el lado americano, en el paso, el promedio de empleos en el sector comercial, por lo menos antes del COVID, era mayor que al resto del país y el promedio de empleos en la industria era menor que el resto del país. ¿Qué nos decía? Que los comercios que nos faltan en Ciudad Juárez pues están en el paso. Y lo vemos, muchos negocios, muchos establecimientos comerciales que se abren aquí en la ciudad no prosperan y cierran. Mueblerías, tiendas de ropa, tiendas de artículos personales, todo ese tipo de cosas, inclusive electrónicos, vemos muchas, muy pocas tiendas aquí en Juárez, porque normalmente eso vamos y lo compramos del lado americano. En cambio, no tenemos más que ir, por ejemplo, a la ciudad de Chihuahua y vemos boutiques por todos lados, pequeñas mueblerías, tiendas de artículos personales, en muchos lugares. ¿Por qué? Pues porque ahí no hay a dónde ir. Sabemos que vienen aquí a la ciudad del paso muchos, pero no todos, y al contrario, en el centro, en la capital del estado, en Chihuahua, todavía tiene alrededor de varios municipios que van y surten ahí. Entonces tenemos que aprovechar esta disparidad que tenemos en el sector comercial e industrial a nuestro favor. Vamos a una pausa comercial y ahorita seguimos platicando de cómo podemos utilizar todo esto a nuestro favor en los negocios. Adelante, en cabina, muchas gracias. Y pues mientras nos quedamos aquí en las redes sociales, como siempre, si alguien tiene algún comentario, alguna sugerencia de tema, estoy a sus órdenes. Podemos investigar el tema, podemos buscar a un especialista. Aquí tenemos los teléfonos, el 613-1113 en cabina o el 609-0690 para en caso de que quieran mandar un mensaje de WhatsApp a cabina y con gusto me hacen llegar su comentario y lo podemos comentar. Con toda confianza lo podemos comentar, lo podemos platicar, si no es en este momento o en otra. Me gusta tratar de ver con ustedes lo que está sucediendo, lo que estamos comentando y poder ser un poquito más de dos canales, que haya una comunicación entre todos nosotros. pues así es, ¿cómo le ven con la visita del presidente aquí a nuestra ciudad? Les digo, me parece que es el, que vamos en la novena, en la novena visita, no estoy tan seguro, este, no estoy tan seguro, pero sí tenemos varios, increíblemente, no sé cuál sea el beneficio, o sea, qué es lo que se realiza. Un café, porque después de comer, con este calorcito, decía Catón, si yo no me tomo un café en las mañanas, no sé cómo me puedo desapendejar, ¿verdad? Entonces, no sé de qué otra manera desapendejarme, así que, yo no nada más me lo tomo en la mañana, también trato de tomármelo después del mediodía, después de la comida, porque es necesario para desapendejarnos, diría Catón, en palabras de él. Entonces, pues, ¿cómo la ven? Así fue la visita de nuestro presidente, este, ojalá, en verdad, yo esperaba algún programa, algo para la, la frontera, tantas cosas, tantas situaciones que hay por arreglar, como el hecho de las, de las citas en el SAT, que los empresarios, o sea, no podemos sacar citas, estuve viendo, este fin de semana, me llegó, me compartieron un amparo que un empresario tuvo que poner para obligar al SAT a que le dieran una cita, después de, de poner la, la, la queja, la demanda, la queja, no sé cuál es el nombre exacto, porque el SAT no le da, no le podían tramitar una cita, no, no encontraba citas, el SAT se defendió y les dijo, no, este, sí pueden, el, el calendario está abierto, o sea, nada más es cuestión de que esté atento y pueda registrar su cita, sin embargo, el, los mismos, el mismo tribunal intentó durante un mes sacar una cita en el SAT y no le fue posible, entonces, después de que la misma personal del tribunal vio que no era posible durante un mes tramitar una cita, pues le dieron un amparo obligando de esa manera al SAT a que le otorgara una cita, ya estamos al aire nuevamente, muchas gracias a quienes nos están escuchando a través del 1300 AM mexicana, mi nombre es Guillermo Soria, estamos en Solo Negocios Radio y recuerden que la idea de este programa es que les ayudemos, que les pasemos tips que les sirvan a su negocio, les pasemos ideas, les pasemos información útil en el día a día de cualquier empresa, de cualquier empresa me refiero del puesto de comida hasta la mejor a la maquiladora puede ser, a mí me gusta mucho enfocarme a los pequeños negocios, a los medianos, a los micro, porque son los que normalmente batallan para conseguir expertos o asesores especializados en temas fiscales, en temas laborales y demás, las grandes empresas pues tienen los recursos suficientes para poder contratar un especialista en cada tema y los que tenemos, los que estamos en un despacho como nosotros que yo estoy en tenemos nuestro despacho precisamente este mes estoy muy contento, cumplimos 25 años en el negocio, los que asesoramos empresas pues a veces nos convertimos en los doctores, en los todólogos de las empresas indebidamente porque no podemos conocer todos los temas, podemos ser a la mejor expertos en la parte fiscal, en la parte del seguro social, en la parte, pero cuando hay cuestiones laborales yo siempre les digo contraten a un abogado laboral, cuando hay cuestiones mercantiles contraten a un corredor público, a un notario que les haga los contratos o a un abogado empresarial, no, el contador no es el experto en todo, el contador es el que se encarga de que se paguen los impuestos, desgraciadamente para poder cumplir con los impuestos pues a veces se tienen que conocer muchas leyes y muchos temas diversos pero no somos expertos en eso los contadores, la parte fiscal es la que se debe conocer, en mi caso como administrador de empresas yo estoy especializado en el área de finanzas y de negocios que les digo en este mes de agosto cumplimos 25 años ya, el 24 de agosto si es que no me equivoco cumplimos 25 años como CONAFI, antes de ser CONAFI pues el despacho ya existía como tal pero cuando yo me integré y empezamos a poner la parte administrativa pues ya van a ser 25 años con mucho gusto muchos clientes han pasado muchos los conservo desde entonces otros pues abren y cierran y se van crecen y a veces ya necesitan tener un contador interno y me da mucho gusto ver cuando un cliente mío se retira por esos motivos porque me dice sabes que yo ya necesito contratar un contador interno porque pues la la dinámica de mi negocio así me lo pide entonces así está esto traigo algunos temas que quiero platicar con ustedes aparte de compartir que pues estamos en el mes de los 25 años de CONAFI muy contento por eso a ver qué hacemos ya estamos aquí por lo menos con nuestros clientes y nos están escuchando o nuestros empleados y ex empleados espero hacer alguna reunión de agradecimiento por todo este tiempo les platicaba quería platicar de un tema que estoy viviendo con algunos clientes que es la apertura de los negocios y los gastos o los costos de reapertura de los negocios y son es algo bien interesante porque muchas veces cuando nosotros somos emprendedores y vamos a un curso estamos en la escuela nos quedamos sin trabajo y con la liquidación queremos empezar algún negocio pues empezamos y nadie nos dijo cómo nadie nos dijo primero date de alta solicita facturas etcétera entonces aquí un tip que les quiero dar y que los quiero que estén muy muy presentes es que todos esos costos preoperativos se tienen que registrar en su contabilidad he conocido muchas personas que empiezan un negocio y empiezan a gastar ya sea de su capital que tienen un ahorro una liquidación o sencillamente pues tenían ahí porque fueron afortunados y tenían con qué y empiezan a poner un negocio otros no lo son así y pues tienen que pedir un préstamo tarjetas de crédito financiarse con los proveedores y demás y lo que he visto es que se comete ese error en general se comete ese error que primero empezamos a trabajar en el negocio y luego nos damos de alta en hacienda cuando pensamos que ya estamos listos porque creemos no, no es que no me voy a dar de alta en hacienda porque van a querer que pague impuestos y no es así ojo con ese error ese es un error muy común si tú vas a abrir un negocio desde el momento en que empiezas a realizar tus primeros gastos para ese negocio entonces lo mejor es que te registres en el SAT ahora recuérdense que nos podemos registrar de dos formas como personas físicas con actividad empresarial y dentro de esa todavía hay dos formas más que es personas físicas con actividad empresarial del régimen general o personas físicas del régimen de incorporación fiscal y aquí nosotros tenemos que ver cuál es la proyección de mi negocio si yo voy a vender menos de dos millones de pesos al año que son alrededor de 166 mil pesos al mes pues me voy a registrar como régimen de incorporación fiscal que tiene muchas ventajas muchas ventajas sobre todo el subsidio en los impuestos que para el ISR el primer año tenemos un subsidio del 100% es decir no pagamos impuesto entonces pues qué mejor que registrarme bajo el régimen de incorporación fiscal desde un principio y no voy a pagar ISR durante el primer año porque se entiende que estás empezando que todavía no tienes muchas ganancias y demás entonces esa es una la otra es actividad empresarial del régimen general que bueno si voy a vender más de dos millones de pesos o tengo otros ingresos de otro tipo de actividad pues no me puedo registrar en el RIF o en el régimen de incorporación fiscal y me voy a ese régimen y ahí me registro y ojo porque las personas físicas van a pagar impuestos únicamente sobre su utilidad mensual sobre su utilidad del flujo efectivo es decir lo que cobran menos lo que gastan en el mes que sea deducible esa diferencia es la base para el impuesto y bueno si ya voy a hacer un negocio con otras personas me voy a asociar con alguien más con un amigo con un familiar no importa pues entonces lo correcto es que se constituya una persona moral una persona moral pues ya es una sociedad este hay varios tipos de sociedades ya nos ha acompañado el licenciado Francisco Torres experto en la constitución de sociedades de personas morales este sociedad anónima sociedad responsabilidad limitada hay algunas algunas otras esas son las más comunes que se utilizan en los negocios y entonces en la sociedad lo que hacemos es que ponemos las reglas claras entre los socios y aparte especificamos cómo se van a distribuir las utilidades que van de acuerdo pues a lo que aportó cada quien las funciones y nuestro objeto social ¿no? a qué nos vamos a dedicar obviamente el constituirse como una persona moral pues tiene un costo que anda alrededor de los 15 mil pesos hay un esquema ahorita hay una sociedad este que tienes y puedes vender hasta 5 millones de pesos al año es una sociedad simplificada que funciona casi como si fueras una persona física y que inclusive en esa sociedad valga el nombre de sociedad o en esa persona moral vamos a llamarle así puedes darte de alta tú solo sin ningún socio y está muy interesante porque a veces no queremos que nuestras facturas salgan con nuestro nombre o que las facturas que emite nuestro negocio salgan como nuestro nombre pero no tengo socios entonces puedo hacer esa persona moral que también ya la platicamos aquí en un programa el año pasado la limitante es que nada más podemos vender 5 millones de pesos al año la SAS que le llaman entonces pero son opciones tenemos que conocerlo aquí ahorita bueno la idea del programa de hoy no es conocer esas opciones sino más bien es los gastos entonces ¿qué pasa? que si yo soy persona física con el puro hecho de que yo ya tenga un RFC registrado yo ya puedo solicitar facturas con mi RFC entonces es bueno que solicitemos esas facturas con mi RFC para que yo las pueda ir registrando en la contabilidad como un gasto preoperativo o como una inversión ¿cuál es la diferencia entre los gastos y las inversiones? los gastos es algo que yo pagué para utilizarlo en el corto plazo en el mismo año a la mejor jabón el material de limpieza cosas así que voy a utilizar ¿no? como la luz el gas el agua los sueldos todos esos son gastos operativos la renta o sea se usan en ese periodo las inversiones es todo aquello que vamos a comprar y que vamos a usar durante un periodo largo ¿sí? y ojo porque muchas veces las empresas se van con los periodos que marca la ley fiscal la ley del impuesto sobre la renta para su depreciación es decir si voy a comprar un mobiliario la ley dice que se usa se deprecia en 10 años entonces pero no quiere decir que ese activo lo tengamos que usar 10 años a lo mejor voy a comprar un activo que en 4 o 5 años una máquina un equipo pues ya no me va a funcionar se va a convertir en un obsoleto entonces yo tengo que planear todo eso identificar cuáles son las inversiones y cuáles son los gastos y empezar a registrarlas en mi contabilidad si lo hacemos de un modo empírico pues estaríamos en un cuadernito apuntando todo lo que gastamos ¿no? cuando vamos a abrir un negocio lo ideal y quien haya abierto un negocio espero haya hecho eso que a lo mejor no pidió factura pero fue registrando todo lo que gastó en abrir ese negocio y nos vamos a topar con que hay muchos gastos no deducibles que decimos pues ni para qué los metemos si no van a ser no deducibles sin embargo para efectos financieros para efecto de nuestro negocio los tenemos que registrar que si le tuviste que hablar al señor que viniera y me cambiara el candado y me cobró 300, 500 pesos por venir y cambiar el candado pero no me dio factura bueno pues es un gasto que yo tengo que registrar como un gasto que tuve que hacer para poder abrir mi negocio preoperativo el que vino y pintó el que la plomería el del baño el de la cocina el del aire acondicionado todos esos montones de gastos porque son montones de gastos que se hacen cuando vamos a abrir un negocio los tenemos que registrar porque si no no sabemos cuál es nuestra inversión real entonces no vamos a saber cuándo en realidad estamos recuperando y empezamos a ganar ¿sí? muchos cometemos ese horror y horror y fíjense dije horror y yo lo veo por ejemplo a mí me gustaba en la universidad a los mis alumnos hacer un proyecto con ellos y veían lo que querían invertir vamos a un corte ahorita les platico qué me presentaban a veces los alumnos de la carrera de administración y cómo es cómo nos falta a veces ese ese feeling vamos a un corte y regresamos y así pasa es increíble cómo pensamos que poner un negocio a veces es algo esta vez bien fácil barato este únicamente somos muy cómo podremos decirlo muy positivos muy poco realistas cuál podrá ser el nombre que podemos utilizar se nos hace fácil y está padre este porque eso hace que nos aventemos al ruedo yo ahorita he querido abrir algunos algunos locales al público algún negocio al público y he visto que me he vuelto temeroso en ese sentido porque antes yo no hacía un análisis al 100% de todos los costos que tenía que que cubrir o que erogar para abrir un negocio entonces pues se me hacía fácil y me aventaba como el borras y abría el negocio y pues funcionaba bien y si no aparte pues no tenía uno las responsabilidades que tiene ahorita sencillamente uno pues empezaba y nos valía gorro sin embargo ahorita que ya conozco un poco más y que digo ah caray tengo que invertir en A, B, C, D este la renta los sueldos la luz el teléfono la alarma el internet el sistema de facturación el seguro social el fonaví el impuesto sobrenómina el material de limpieza la papelería el tóner voy haciendo todos los costos y ni siquiera estoy hablando en todo eso que les mencioné del costo del producto entonces ay hijo se empieza a hacer uno como que temeroso ¿sí? dicen por ahí que entre más sabemos más más nos damos cuenta de que estamos mal ¿no? y a veces sí sí es así ¿no? entonces veo que muchas personas así arrancan los negocios y conforme van trabajando van solucionando y van pagando y van este cubriendo ¿no? y qué padre la verdad me da mucho gusto cuando veo que alguien empieza un negocio y aún cuando no consideró todos los costos iniciales pues arranca y y me recuerda a mí mismo hace unos años ¿no? ya algunos cuando yo era así ¿no? cuando no importa yo me arranco al fin no tengo ningún compromiso y este como quiera lo voy sacando pero lo cierto es que conforme vas conoce uno este pues más difícil es cubrir esos esos costos ¿no? entonces dice uno no pues mejor no me aviento porque qué tal si quedo mal qué tal si no me funciona y voy a arriesgar un patrimonio o voy a arriesgar el quedar mal a compromisos que ya tengo y entonces la la pensamos en ese sentido ¿no? entonces pues no deberíamos de ser así deberíamos de ser más más aventados pero pues los negocios y las finanzas son frías cuando nosotros hacemos cuentas siempre tenemos que poner un momento en el que dice una línea en donde dice a partir de aquí abro el negocio o invierto en esto a partir de aquí no lo abro no es como que medio sí medio no ya estamos al aire nuevamente muchas gracias por escucharnos hoy lunes nuevamente estamos aquí al aire mi nombre es Guillermo Soria estamos hablando de los gastos de apertura de un negocio les comentaba que nosotros aquí en Conafi ya tenemos este mes cumplimos 25 años de 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 trabajar en el área de asesoría o de consultoría a negocios principalmente a a pequeños negocios a medianos negocios en los ayudamos en la parte fiscal obviamente en la parte de la nómina de de darse de alta de hacer elaboración de las nóminas elaboración de los de los pagos del seguro social del infonavit pero también los ayudamos en el área de sistemas en el área de informática de facturación de de inventarios de procesos entonces yo me he dado cuenta que hay una integración en cuando somos organizados con nuestros sistemas con nuestros procesos y lo que llevamos a la parte fiscal como les decía ahorita ahorita estamos hablando de los gastos preoperativos de todos los costos y gastos que erogamos cuando empezamos un negocio entonces es muy común que empezamos a hacer un negocio y no llevamos el control de esos gastos entonces son errores que cometemos puesto que desde un principio debemos de ir registrando todos estos costos todos estos gastos para ver en qué momento empieza a hacer negocio y saber si los vamos a considerar como un costo preoperativo o como un costo de venta porque también a lo mejor tengo que invertir en el inventario y eso lo considero gastos de apertura espérate eso no es un costo perdón no es un gasto de apertura ni un preoperativo es un inventario que al final de cuentas se va a convertir en un costo de venta pero hasta que lo vendes mientras no lo vendas es un inventario ¿qué es un inventario? o sea lo único que cambió es que es que lo que va a suceder es que nuestro nuestro dinero en lugar de tenerlo en el banco pues ahora lo tenemos invertido en mercancía ¿no? entonces en el balance eso se ubica en el balance general que el balance general en los negocios nos dice qué es lo que tenemos qué es lo que debemos o lo que nos deben y entonces lo que tenemos es o dinero o inventarios o nos deben o cuentas por cobrar lo principal o activos fijos obviamente otra cosa muy importante que tenemos que considerar cuando vamos a empezar un negocio es el capital de trabajo ¿qué es el capital de trabajo? el capital de trabajo es tener el recurso suficiente el recurso económico suficiente para poder cubrir nuestros compromisos financieros en un inicio bueno y no nada más en un inicio en la vida normal de nuestro negocio mientras estemos trabajando tenemos que cumplir con el pago a proveedores con el pago de la renta con el pago de los sueldos con el pago de la luz vendamos o no vendamos tenemos que cubrir con esos costos entonces eso es el capital de trabajo entonces cuando nosotros hacemos vamos a empezar un negocio tenemos primero que llevar el registro de todos los gastos y costos o inversiones preoperativas adecuación de local remodelación pintura compra de mobiliario compra de equipo empezar a cubrir inclusive los costos de un contador porque aun cuando todavía no tengamos ventas tenemos que estar presentando los impuestos para estar declarando esos números o esos gastos negativos vamos a llamarle así esas salidas de dinero esas inversiones inclusive algo bien importante que es el IVA el IVA que en este momento se va a quedar a favor y a veces yo he visto de veras he visto negocios que en un principio invierten compran equipo mobiliar inclusive vehículos maquinaria y como todavía no se dan de alta no piden la factura o no se las facturan a su nombre se las facturan a nombre del dueño del socio del hermano del pariente o inclusive hasta público en general y a veces son inversiones muy fuertes pero como no pidieron la factura a su nombre perdemos en dos sentidos es que ese costo esa inversión no la vamos a poder meter y no la vamos a poder depreciar fiscalmente y la segunda parte es el IVA afortunadamente ahorita aquí en la frontera es el 8% no en todos los casos hay muchos casos en los que seguimos pagando el 16 entonces imagínense cuando ustedes se van a empezar a lo mejor en adecuar el local pueden tardar de uno a seis meses o a veces hasta un año porque están construyendo el local porque no les ha llegado la maquinaria y ustedes ya están pagando la renta ya están pagando la luz ya están pagando el internet pero no piden factura y lo están pagando en efectivo ¿por qué? pues porque como son de mis ahorros como es lo que tenía debajo del colchón lo que ustedes quieran y entonces no piden factura de todo eso sin embargo su proveedor les está cobrando el IVA y ese IVA lo están perdiendo porque no lo van a poder acreditar en un futuro entonces lo que tenemos que hacer en el periodo preoperativo es estar haciendo nuestros pagos de impuestos nuestros pagos provisionales y aparte estar declarando esos saldos de IVA a favor estar diciéndole al SAT mes con mes oye ¿sabes qué? yo tuve gastos incurrí compré inclusive si ustedes compran producto compran un inventario de lo que van a meter de materia prima de los productos que van a vender y están pagando un IVA que ese IVA se les va a quedar como un IVA a favor que van a poder usar tienen dos opciones lo pueden usar después acreditarlo en los siguientes meses ese IVA que tienen a favor o solicitar o solicitar una devolución de ese IVA que por cierto aquí les tengo una buena noticia nosotros hemos estado presentando devoluciones de IVA y en los últimos dos meses han estado muy rápida tengo que reconocer eso puedo ser muy crítico de algunas cosas del gobierno pero tengo que reconocer que en los últimos dos meses inclusive presentamos una devolución de IVA hace poco en el mes pasado y a la segunda semana ya estaban depositando esa devolución del IVA así que si ustedes tienes algún negocio que empezaste que estás gastando y que estás haciendo inversiones y no te han devuelto el IVA con gusto aquí en Conafi te podemos ayudar contáctame aquí a través de las redes sociales y te podemos ayudar a hacer esa devolución del IVA obviamente tiene un costo como todos los servicios pero pues es liquidez ¿no? ese IVA a lo mejor si tú te empiezas a acreditarlo con el paso del tiempo pues van a pasar meses o a lo mejor hasta años para que lo puedas recuperar o simple y sencillamente no lo recuperas ahí se queda y pues no es justo en cambio podemos hacer un trámite para que tengas esa devolución del IVA pero acuérdense es bien importante sobre todo los negocios cuando están en ese periodo preoperativo registrar fiscalmente todos esos gastos para poder solicitar esa devolución del IVA y aparte en los siguientes meses ya cuando empiezas a tener ingresos poder utilizar y compensar tus ingresos con los gastos que hiciste en un principio los boletines contables las regulaciones contables las normas la información pues marcan que los gastos hay gastos que si se pueden aplicar luego pero hay otros que se tienen que ir a amortizar durante los siguientes años no importa el chiste es que no se queden sin declarar esos gastos les digo a mí me toca ver y tristemente que muchos clientes cometen el error de registrar su negocio bueno más bien empezar su negocio sin registrarse en el SAT sin darse de alta en el SAT por miedo por desconocimiento porque no hay citas como veíamos ahorita porque pues quien dice no no es que mejor que el SAT no me encuentre pues sí pero a lo mejor estás desperdiciando o estás tirando la basura tanto IVA como gastos que después se van a convertir en el impuesto sobre la renta otra cosa muy común que sucede aquí en la frontera es que vamos y compramos al paso vamos no es que voy a comprar la computadora en el paso o yo voy a comprar algunos de los insumos que utilizo en el paso porque allá me salen más barato increíble ¿verdad? como a pesar de que allá los sueldos son mayores y todo pues los muchos productos son más baratos que aquí porque tienen menos impuestos porque son productos que sabemos que están destinados para el sector comercial industrial y pues tienen facilidades para adquirirse el costo del dinero mil cosas entonces yo siempre les he dicho y ojo hagan este cálculo siempre antes de ir a comprar algo en el paso o comprarlo sin factura porque pensamos que nos estamos ahorrando dinero acuérdense que el impuesto sobre la renta es del 30% entonces si yo voy a comprar algo que me cuesta 100 pesos pero lo tengo lo compro sin factura o lo compro este en Estados Unidos donde no lo no lo importo entonces yo tengo que sacar de mi negocio 100 pesos para poderlo comprar pero como esos 100 pesos no van a tener un comprobante de deducibilidad una factura pues me van es como si yo hubiera retirado un dividendo o una utilidad de mi negocio y voy a pagar por lo menos si soy persona física hasta el 35% pues vamos a dejarlo en el 30% que es lo que pagan las personas morales entonces ¿qué pasa? que ese producto o esa materia prima ese insumo ese equipo ya no me costó 100 pesos me está costando 130 pesos ¿por qué? porque son los 100 pesos que me costó más el 30% que me voy que voy a pagar de impuestos por haber sacado ese producto como no ese dinero de manera no deducible en cambio si lo saco o si lo pago de manera deducible me voy a ahorrar el 30% que es en impuestos entonces yo tengo que comprar un producto si lo voy a comprar de manera no deducible o en el extranjero sin importarlo pues me tiene que costar el 50% menos por lo menos ¿sí? para que sea realmente un ahorro porque si me va a costar el 10 el 15 el 20% más barato en realidad me está costando más caro todavía entonces tienen que tener mucho cuidado con eso es un ahorro falso el que a veces vemos de comprar productos aparte que a veces tenemos el riesgo de que en el puente nos lo decomisen de que nos cobren alguna multa si es que no lo importamos y luego si lo importamos pues tenemos que acudir a un agente aduanal el cual nos va a cobrar un honorario se va a pagar un impuesto entonces a veces lo que nos salía más barato por comprarlo directamente nosotros en el paso termina costándonos igual o más caro que haberlo comprado aquí entonces estos son otros de los gastos preoperativos que nosotros tenemos que considerar al hacer un negocio entonces como les digo es muy 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 importante que se registren inmediatamente en el SAT que si van a ser una persona moral lo primero antes de empezar a comprar a rentar el local a lo que sea es darse de alta constituir la persona moral nos van a pedir un domicilio para constituirnos como persona moral ahorita regresando del corte pues les damos algunas sugerencias para que se puedan constituir inmediatamente vamos a un corte y regresamos gracias 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 vamos al último segmento y como les digo si vas a poner un negocio si eres un emprendedor asesórate cuando estés empezando el negocio no cuando ya abriste tu negocio muchos tengo muchos muchos amigos conocidos recomendados que me hablan sabes que es que acabo de abrir un negocio pero cuando ya lo acabo de abrir es que ya tienen el local rentado a veces se les hizo fácil decir ah es que lo renté pero no me dan factura pero pues me sale bien barata la renta pero no me da factura y digo no es que necesitas la factura para ser deducible esa renta que lo van y quieren negociar con la persona que le renta sobre todo si es una persona mayor y me ha tocado que la persona mayor le dice a mí no me interesa si quieres el local es tanto y no te voy a dar factura y pues eso complica complica la situación para los para los que empiezan empiezan un negocio porque no se dan cuenta de que pues ese es un gasto no deducible que te va a costar un impuesto que te va a complicar la operación del negocio porque en caso de un problema ni siquiera tienes un comprobante deducible de las rentas que estás pagando y luego todavía quieres cambiarle el nombre el recibo de la luz el del gas el del agua y no lo puedes cambiar porque no tienes una factura por el costo de la renta entonces no puedes hacer un contrato a tu nombre muchos negocios yo veo que pagan la renta y este y el agua y la luz salen a nombre de una tercera persona del de quien rentaba el local antes del dueño del local inclusive me ha tocado una vez me tocó no 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 es una yo creo que varias veces me ha tocado que el dueño del local dice no no te dejo no te autorizo que cambies el contrato de la luz a tu nombre el contrato está a mi nombre y así se queda eso pues es un error muy grande ya estamos de regreso gracias a quien nos estaba escuchando en el radio mi nombre es guillermo sovia estamos transmitiendo solo negocio radio a través del 1300 am y de las redes sociales de facebook de solo negocios la facebook de conafi en donde nos puedes encontrar si necesitas que te ayudemos en algún soporte alguna asesoría para tu negocio tanto en la parte fiscal como en la de informática con gusto lo podemos hacer o sencillamente si tienes alguna duda tienes la inquietud de que vas a abrir un negocio y quieres algún consejo quieres alguna plática alguna nosotros sin compromiso y sin ningún costo lo podemos hacer podemos agendar una cita les decía yo este año cumplo 25 años como conafi 25 años asesorando negocios pero afortunadamente cada unos 10 años más que ya estábamos en el mundo de los negocios de alguna manera entonces pues eso nos ha nos ha hecho que podamos dar algunas buenas ideas y algunas buenas recomendaciones a nuestros clientes y pues darles tips para que no cometan errores como los que les estoy platicando ahorita que primero empiezan a trabajar y ya una vez que rentaron el local que abrieron su negocio se empiezan a preocupar por la parte fiscal y en la torre porque ya el donde rentaste no deja que cambies el contrato de la luz o el del agua el del gas o te sale muy caro o el negocio tenía algunos adeudos el local comercial este o no te quieren dar la factura de la renta este cosas así yo he comprobado con algunos clientes y de veras nos podemos sentar y hacer números como es más caro tener un negocio en donde tengas a tus empleados sin seguro social muchas veces decimos es que el seguro social es muy caro efectivamente el seguro social es muy caro yo creo que algunas de las cosas que hacen que tengamos una diferencia grande contra nuestros vecinos del norte es que la carga patronal que tenemos aquí en México es excesiva la carga patronal de veras nos se quisieron desquitar por todos los años en que los patrones abusaron de sus empleados y nos cargaron con costos excesivos y allá en Estados Unidos no tienen esa carga patronal pero yo puedo demostrarte con números que es más barato dar a los empleados de alta en el seguro que no darlos porque si no damos de alta a los empleados en el seguro pues resulta que todo lo que paguemos por cuestiones de nómina es no deducible y si no es deducible ¿qué significa? pues que tengo que pagar impuestos por esos retiros como si les estuviera pagando pero aparte tenemos el riesgo de que si nuestro empleado se accidenta pues le tenemos que pagar si nuestro empleado se enferma pues le tenemos que pagar si nuestro empleado nos demanda inclusive nos puede demandar ante el seguro social y puede solicitar que se le paguen que se paguen todas las cuotas patronales que no se pagaron durante el periodo que estuvo trabajando entonces es un riesgo muy alto por ahorrarnos la diferencia entre hacer deducible una nómina y no hacerla deducible es muy pequeña entonces eso nos genera un riesgo muy alto por un costo o por un ahorro muy pequeño o que inclusive a veces ni siquiera es ahorro porque si nosotros hacemos cuentas lo que pagamos nosotros por una nómina anda alrededor del 23 al 26 28% máximo este es lo que pagamos nosotros por tener una nómina y el ISR que se paga pues puede llegar a ser hasta el 35% si somos personas morales del 30% entonces ya nada más con eso pues salimos tablas o nos ahorramos de un 2 mínimo a un 5 o 7% en el hacer deducible la nómina menos el riesgo menos el las posibles demandas que podemos tener las multas que nos pudiera aplicar la autoridad por no tener a nuestros empleados registrados eso hace que definitivamente el no tener a los empleados en el seguro pues sea un mal un mal ahorro o que sea pues que estemos en mucho riesgo entonces no se lo recomiendo regresando al tema como les decía bueno que de veras quiero quiero platicarles quienes me escuchan cada lunes que si estamos muy contentos porque pues ya van a ser 25 años como con AFIP el otro día hace unos años revisando aquí alguna documentación me encontré nuestro primer recibo de honorarios que se emitió como por cuestiones de asesoría administrativa fíjense de hecho mi primer recibo de honorarios no fue por contabilidad fiscales quienes me conocen saben que que mi preparación estaba estudiando en ese entonces la maestría pero mi preparación es soy administrador con una especialidad en finanzas y después me metí a la parte fiscal ¿no? al mundo fiscal y ya junto con otros trabajadores aquí en mi despacho tenemos cuatro contadores de planta y que podemos dar soporte a los negocios y han pasado pues muchos muchos empleados muchos colaboradores no me gusta decirles empleados colaboradores aquí conmigo que me han ayudado a durante 25 años apoyar a pequeñas empresas he visto empresas desde que nacieron desde que se dieron de alta por primera vez hasta que aún continúan algunos ya no están algunos ya no están por muchas cosas desde ya no están en este plano hasta porque crecieron crecieron demasiado este crecieron demasiado y y tuvieron que 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 contratar personas este especialistas especialistas en 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 otras áreas un contador interno de manera permanente y nosotros también fuimos creciendo fuimos creciendo en el sentido de que agregamos áreas y funciones a nuestra a nuestros servicios como es el área de sistemas nosotros desde hace 20 años distribuimos sistemas de facturación cuando yo les decía a mis clientes que tenían la contabilidad del de lesmart y disculpen ahí por el gol porque decía yo que tenían llevaban un sistema de administrativo de lesmart porque cuando llegaba mi cliente a traer la la papelería para la contabilidad pues traía una bolsita de lesmart así tal cual con todas las facturas que hacemos cuando nos dan una factura agarramos la factura la doblamos la guardamos en la bolsa de la camisa o la echamos llegamos al negocio y la metíamos en una bolsa y al siguiente en una bolsa y al final del mes agarrábamos esa bolsa de papeles y la llevábamos al contador entonces yo dije no eso no es posible cómo es que el cliente que nos trae un montón de papeles doblados de facturas dobladas y si yo le pregunto cuánto gastó cuánto vendió no lo sabe entonces la recomendación obviamente fue señores implementen un sistema de facturación aún cuando no era obligación tener un sistema de facturación pero que les decía eso les va a dar un control de cuánto les deben un orden en sus facturas un reporte de ventas mensual semanal diario los gastos registren sus gastos con un sistema de bancos un sistema financiero en donde estén ustedes sepan cuánto pagan cuándo se les vence todos esos sistemas nosotros los vendemos y los empezamos a implementar desde hace 20 años fueron a lo mejor los primeros años que me di cuenta de la necesidad de las pequeñas empresas de implementar estos sistemas para poder ser más eficientes con el tiempo resultó que la autoridad fiscal también se dio cuenta de que si las empresas llevaban un sistema pues los podían vigilar mejor entonces ¿por qué? pues porque todo estaba en orden porque podían revisar sus facturas porque podían revisar a quien les compraban y demás entonces pues llegó a ser obligatorio esta parte la parte de los sistemas de factura y pues nosotros nos dio una ventaja contra otras empresas de nuestro giro y nosotros ya nos dedicábamos a eso nosotros ya ofrecíamos un sistema de facturación aun cuando no era obligatorio tener un sistema de facturación entonces esto es parte de lo que hacemos y parte por eso les digo si alguien de los que me está escuchando eres un pequeño emprendedor eres un estudiante eres una persona que a lo mejor ya te vas a jubilar y tienes o te quedas sin trabajo y tienes la idea de abrir un negocio con gusto he estado siguiendo un grupo a mí me gustan quienes me conocen los negocios la la distribución de algunas bebidas entonces he estado siguiendo un grupo en este caso es de cafeterías y veo el tipo de preguntas que hacen quienes empiezan con ese negocio algunos dicen oye cuánto es lo justo que debo de pagar por un local de renta entonces tenemos que estar conscientes que las rentas son costos fijos por ejemplo por mencionar un tema y deben de ser estar de acuerdo con el nivel de ingresos deben de haber según el giro del negocio hay un porcentaje que tú tienes que destinar de tus ingresos a tus costos fijos a tus rentas a tus salarios y tenemos que cuidar que no nos pasemos de esos costos fijos de esas porque si no entonces el negocio no va a ser rentable entonces tenemos que cuidar y saber hasta dónde llegar qué porcentaje cobro cuánto le subo qué es mi punto de equilibrio qué pasa si supero mi punto de equilibrio qué pasa si estoy por debajo de mi punto de equilibrio todas esas cosas nosotros las tenemos que identificar perfectamente antes de abrir un negocio como les dije ahorita qué padre cuando tenemos la energía y los brillos de yo voy a poner esto y no nos fijamos en pequeñeces como el dinero y empezamos nuestro negocio sin embargo pues los negocios no funcionan así los negocios son fríos y tenemos que tomar decisiones en base a los números fríos en base cuánto puedo pagar punto oye pero es que mi empleado me ayuda mucho y le quiero pagar más porque tiene muchos hijos porque pues sí pero si le pagas más pues va a resultar que tu negocio ya no es tu negocio es el negocio del empleado o de los empleados porque estamos arriba de los costos o porque tus ventas no generan la suficiente utilidad o el margen bruto de ganancia como para pagar esos sueldos todos quisiéramos pagar lo mejor a nuestros empleados pero si no entonces nuestro negocio va a dejar de ser negocio se convierte en el negocio de los empleados y cuando viene un problema pues no tenemos el capital suficiente para enfrentar ese problema entonces en verdad con todo gusto ya saben mi nombre es Guillermo Soria me encuentran aquí en Conafi en solo negocios en las páginas en cualquiera de las dos páginas y quiero reiterarles ya me lo terminamos el programa pero quiero reiterarles que cuando van a iniciar un negocio el negocio empieza desde que tienen la idea y empiezan a gastar hasta para hacer pruebas si van a hacer pasteles y empiezan a hacer pruebas pues desde ahí empieza su negocio tienen que solicitar factura tienen que registrarse compraron el horno compraron una batidora y luego algo muy común que pasa con los negocios es precisamente eso que empezamos en la casa con el equipo que tenemos en la casa con el mobiliario que tenemos en la casa un taller empezamos a hacer carpintería y resulta que pues yo fui comprando herramientas y crece mi negocio y no tengo herramientas registradas a nombre de mi negocio y ese es un problema que puede tener varias avistas desde fiscales pueden hasta decir que es contrabando las herramientas que tú tienes si no las demuestras en caso de que te la roben en caso de un incendio de un siniestro no las puedes asegurar que ese es otro tip que tienen que tener acérquense consigan un agente de seguros que les ayude es bien barato los seguros para los negocios y les pueden ayudar bastante en caso de una pérdida de un accidente de un siniestro que puedan tener en su negocio y pueden perder todo su patrimonio el hecho que ustedes estén pagando ahí un seguro pues es algo que les puede ayudar entonces recuerden aquí estamos para ayudarles en Conafi en solo negocios radio estamos a sus órdenes ya son 25 años que estamos trabajando en este sector y creo que podemos podemos serles útiles mi nombre es Guillermo Soria y recuerden esto no es personal son solo negocios nos vemos aquí la próxima semana el próximo lunes hasta luego un saludo ¡Sale, salen! ¡Nos vemos! ¡Saludos, Memo! ¡Sale!